Bueno, este tiene que ser el aplauso más fuerte de la noche porque le toca a la señora anunciarlo, Carina, va a ser un gusto para usted hacerlo. Elegido entre los número uno de cada rubro, primero entre sus pares, el gran premio Cita de Oro 2012 es para... Metalúrgica Pranzo, por Sembradora de Rango Variable Hidrocomandada. Felicitaciones y el fuertísimo aplauso para la gente de Metalúrgica Pranzo. Ha sido el primer premiado esta noche y también el último de la noche. Felicitaciones nuevamente a la gente de Metalúrgica Pranzo. Se trata de una sembradora de granos gruesos y finos que modifica la distancia entre líneas de 17,5 a 52 centímetros ilimitadamente. Simplemente ha accionado el sistema hidráulico desde la cabina del tractor y esto permite decidir y cambiar la distancia durante el proceso de siembra sin bajarse el tractor. Esto puede resultar muy cómodo y beneficioso en aquellos casos donde se realiza agricultura por ambientes. Este es el gran premio Cita de Oro 2012. Se suma a los anales de los Cita de Oro que se han entregado a través de estas seis ediciones del premio Cita a la Innovación Tecnológica. Tarjeta Garigia Rural es la tarjeta que su campo necesita porque le ofrece los mejores acuerdos de financiación al 0% de interés y vencimientos en función de su ciclo productivo. Banco Garigia. Siempre junto al campo. Gozú de todos los beneficios. Video en Guajia Rural. Baja Rural.